La marca de la estrella avanza en la electrificación de su cartera de SUV de lujo con la presentación mundial del nuevo Mercedes-Benz Clase G eléctrico 2024, con un arsenal tecnológico sin igual y la clásica silueta que tanto aman sus incondicionales fans. Veamos a continuación de qué va todo esto con unas impresionantes imágenes de alta calidad. El nuevo Mercedes-Benz G580 con tecnología EQ totalmente eléctrico sigue plenamente la tradición de la serie de modelos fundada en 1979. Al igual que los modelos con propulsión convencional se basa en un concepto de bastidor de escalera, un sistema de reducción de marchas todoterreno low range seleccionable, suspensión delantera independiente y un eje rígido en la parte trasera. Un capó ligeramente elevado, una nueva moldura del pilar A, un alerón en el techo y las llamadas cortinas de aire en los pasos de rueda traseros contribuyen a optimizar la aerodinámica y la aeroacústica del nuevo modelo. El diseño exterior del nuevo clase G eléctrico combina el aspecto inconfundible del icónico todoterreno con elementos de estilo seleccionados típicos de los vehículos eléctricos. Los detalles familiares como las llamativas manillas de las puertas y los intermitentes montados en los guardabarros siguen caracterizando su estilo. La nueva clase G eléctrica adquiere un aspecto especialmente distintivo con la parrilla del radiador de paneles negros opcionales. Tiene unidades de iluminación tintadas así como una banda luminosa led animada y un marco cromado. Con el clásico diseño redondo los faros led multibeam adaptativos también forman parte del equipamiento de serie y gracias a las funciones de iluminación inteligentes iluminan la calzada en función de la situación y reaccionan al flujo del tráfico. En las ventanillas laterales traseras y en la luneta trasera se utilizan cristales tintados con aislamiento térmico. Los emblemas EQ plateados en los guardabarros indican que el vehículo es totalmente eléctrico. El nuevo clase G eléctrico monta de serie llantas de aleación de 18 pulgadas optimizadas aerodinámicamente con diseño de cinco radios dobles pintadas en negro brillante y con acabado pulido. Otro atractivo exclusivo del nuevo clase G eléctrico es el compartimento opcional de diseño rectangular en la parte trasera, en el que se pueden guardar fácilmente artículos como cables de carga, herramientas o cadenas para la nieve. Como alternativa los clientes pueden optar por la conocida rueda de repuesto con funda. El interior del nuevo clase G eléctrico combina una calidad impresionante con un lenguaje de diseño clásico, con salidas de aire en el salpicadero de bordes rectos y el práctico asidero para el pasajero que llevan la firma típica de la clase G. Los elementos de adorno están revestidos de manera de nogal natural de poro abierto de serie. La iluminación ambiental y la tapicería de cuero también forman parte del equipamiento de serie. El volante multifunción de la generación actual con paneles de control táctiles está revestido de cuero napa de serie. El nuevo clase G eléctrico está equipado de serie con el sistema de infoentretenimiento en buks, que incluye una pantalla de 12,3 pulgadas para el conductor y el sistema multimedia con controles táctiles. El concepto de visualización y manejo utiliza un software adaptativo para realizar sugerencias personalizadas para numerosas funciones de infoentretenimiento, confort o del vehículo y cuenta con asistente de voz con capacidad de diálogo y aprendizaje. La integración de smartphones a través de Android Auto o Apple CarPlay permite a los ocupantes aprovechar al máximo las funciones de su teléfono móvil. Además, disfrutan de las ventajas de la radio digital DAP Plus e interfaces USB-C. El sistema de sonido envolvente 3D Burmester, opcional, incluye la experiencia de sonido envolvente Dolby Atmos. Proporciona a la música más espacio, claridad y profundidad y transforma la nueva clase G eléctrica en una sala de conciertos sobre ruedas. Con cuatro motores eléctricos controlados individualmente cerca de las ruedas, el nuevo clase G eléctrico ofrece unas características de conducción únicas tanto en carretera como fuera de ella. Es el primer vehículo de producción en serie del grupo Mercedes-Benz con tracción individual. Cada uno de los motores eléctricos desarrolla una potencia máxima de 108 kilovatios, lo que suma un total de 432 kilovatios, 587 caballos y un par motor total máximo de 1.164 Nm. En cooperación con el ESP y el control central del tren motriz CPC, el par motor siempre se entrega exactamente en la rueda en donde se necesita. Acelera de 0 a 100 en 4,7 segundos y su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 180 kilómetros por hora, destacando por su enorme tracción y su excepcional maniobrabilidad tanto en pendientes pronunciadas como en superficies sueltas. Alojada en una carcasa resistente a la torsión, la batería cuenta con una capacidad útil de 116 kilovatios hora y proporciona energía suficiente para recorrer hasta 473 kilómetros WLTP con un consumo de energía combinado de entre 30,3 a 27,7 kilovatios hora a los 100. Tiene una capacidad de carga máxima de hasta 11 kilovatios y dispone de un sistema de corriente continua con una capacidad de carga de hasta 200 kilovatios, con un tiempo de carga del 10 al 80 por ciento del estado de carga shock en unos 32 minutos. Además cuenta con un sistema de recuperación que convierte la energía cinética del vehículo en energía eléctrica durante la marcha por inercia y el frenado. En algunos casos la presión eléctrica incluso supera los modelos de combustión, con una profundidad de vadeo de hasta 85 centímetros y una altura libre al suelo de al menos 25 centímetros. El ángulo de aproximación es de 32 grados y el ángulo de salida de 30,7 grados, con un ángulo de ruptura de 20,3 grados y una conducción estable en pendientes laterales de hasta 35 grados. El nuevo Clase G eléctrico está equipado de serie con la misma amortiguación regulable adaptativa que se utiliza en las variantes con motor convencional y dispone de caja de cambios todoterreno low range conmutable. También está disponible el ajuste para carretera high range que garantiza la máxima autonomía. Una unidad de control todoterreno rediseñada y un nuevo off-road cockpit con un capó transparente permiten una experiencia todoterreno segura y emocionante. Con avanzados sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de última generación, el nuevo Mercedes-Benz Clase G eléctrico 2024 parte de un precio aproximado en España de unos 196.221 euros.